Muy buenas noches, bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores. Hemos escuchado uno de los movimientos de la Novena Sinfonía de Beethoven, Oda la Alegría, porque hoy es una jornada de alegría para la familia Villarán y amigos de la familia Villarán y para la historia. Muy bien. Iniciamos este acto con un mensaje de saludo de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz Wells. Uno puede estar acá por motivos de agenda, sin embargo, gracias a los adelantos de la electrónica y la imagen, ha dejado un mensaje grabado. Queridos amigos, muy buenas noches. Hoy es un día especial, especial para todos ustedes, pero en particular para Carlos Abelardo, que hoy presenta este libro, que es un libro que él ha hecho con mucho cariño, referido a su familia. Recuerdo hace algún tiempo que lo encontré cerca de aquí, de este espacio donde hoy se presenta el libro, y él me comentaba que estaba terminando de escribir esta obra. Con mucha alegría, con mucha ilusión, me contaba cómo iban los avances y cómo se proyectaba él a hacer lo que esta noche se está haciendo, que es la presentación del libro. Ha llegado el día, ahí habla ahora, Carlos Abelardo, las felicitaciones del caso. Espero que la familia Villarán, que todos los amigos puedan disfrutar de esta obra y sacarle el máximo de provecho. Te felicito porque escribir un libro no es fácil. Hay un dicho que dice que una de las cosas que uno tiene que hacer en la vida es escribir un libro, y tú lo estás mostrando y tú lo estás logrando esta noche. Felicitaciones y a continuar con todas las cosas buenas que tú te has propuesto para tu persona y para tu familia. Un abrazo muy grande. Hoy no estaré contigo, lamentablemente por razones de agenda, pero estamos presentes en espíritu y con el mejor deseo de que esta sea una obra que sepan disfrutar, no solamente tus familiares, sino todos tus amigos. Hasta una próxima. Gracias, señor alcalde. Y hablando de alcaldes y exalcaldes, la señora Susana Villarán nos ha solicitado mandar un saludo al autor y a todos los presentes. Ella no puede estar acá por motivos de viaje. Quería informar también que, conversando hoy con el autor, que ha visitado varias veces el lugar donde yo trabajo, que es la Casa Museo Ricardo Palma, yo le pregunté por qué en el afiche publicitario decía gran presentación del libro. Es algo poco usual. Normalmente se dice presentación del libro. Ese adjetivo gran me comentó, era un homenaje a un distinguido miembro de la familia Villarán, el legendario periodista Raúl Villarán Pasquel. Raúl Villarán Pasquel era un joven periodista de la prensa y la prensa también publicaba en épocas de Pedro Beltrán Espantoso, Última Hora, un diario que estaba al borde de la quiebra. Y él dijo, déme unas semanas a este diario y yo lo voy a reflotar. Y en plena guerra de colera, de Corea, él escribió un legendario titular que está en la historia del periodismo peruano, que decía, chinos como cancha en el paralelo 38. Ese día se agotó el diario y nació una nueva forma de periodismo. Más tarde, Raúl Villarán, conocido cariñosamente como El Gorro Villarán, fundaría los diarios de Luis Banquero Rossi, como Ojo y Correo, y tuvo una muy importante participación en el periodismo. Entonces, en homenaje a este miembro de la familia Villarán, se le puso gran presentación del libro. Tenemos ahora el mensaje, las palabras del doctor Alberto Belaunde, jefe de gabinete de la Municipalidad de Miraflores. Yo me he permitido escribir unas palabras para asegurarme que ninguna de las ideas que quiero expresar esta noche se me olviden. Mi amigo Carlos Abelardo Villarán me ha honrado con la invitación de comentar su libro, Los Villarán Históricos en el Perú. Obra que, si bien interesa y convoca a la familia Villarán, trasciende más allá de ella y se constituye en un auténtico aporte para la historia en el Perú. En sus páginas encontramos un trabajo que combina el rigor investigativo propio de la disciplina académica, con la calidez de quien cuenta orgulloso en una sobremesa la historia de su gente. Entre las personalidades reseñadas en el libro, permítanme, por un tema de interés profesional, detenerme un momento en uno de los destacados juristas que integran a la familia, don Luis Felipe Villarán Iangulo. Senador de la República, Ministro de Justicia en dos oportunidades, y Presidente de la Corte Suprema, Luis Felipe Villarán Iangulo, sirvió al país desde la función pública en momentos muy difíciles para la patria. Un claro ejemplo de ello fue cuando no vaciló en poner su prestigio en juego para lograr una junta de gobierno de transición que él integró y que permitió poner fin a la crisis de gobierno del segundo mandato del Presidente Cáceres. Y permitió convocar elecciones generales, donde el ganador fue don Nicolás de Pérola, iniciándose un periodo de estabilidad y progreso para el país. Además, don Luis Felipe Villarán, como buen abogado dedicado al tema público, destaca por su interés en el derecho constitucional. En su obra, La Constitución Peruana Comentada, podemos ver una característica que resulta fundamental el día de hoy en cualquier persona que desea acercarse a la disciplina constitucional, el enfoque multidisciplinario. Un constitucionalista no puede permitirse saber sólo derecho. Es necesario que su análisis incluya también a la ciencia política, a la historia y a la sociología. Porque el derecho constitucional no es sino el derecho que busca regular el ejercicio del poder. Y para entender ese ejercicio del poder, es fundamental entender a la sociedad donde ese poder es ejercido. Y ello, Luis Felipe Villarán y Angulo, lo tenían muy claro. Como podemos ver en citas de su obra, juiciosamente seleccionadas por Carlos Abelardo en su estudio, y que ustedes podrán revisar cuando tengan el libro en manos. Lo interesante, además, de este libro, es que el autor no se limita a realizar un repaso biográfico de las personalidades, sino que consigue traer al tiempo presente su vida, llenándola de vigencia. Luego de culminar el EDS trabajo, no queda duda que la característica que sirve de hilo conductor del libro es la profunda vocación de servicio que, independientemente de profesión u oficio, se ha encontrado a lo largo de las distintas generaciones de los Villarán, y se encuentra aún hoy, como el mismo Carlos Abelardo demuestra en la sección denominada Los Villarán Destacados, que hace referencia a los Villarán Contemporáneos que cumplen algún tipo de rol destacado en la sociedad. Agradezco nuevamente a mi amigo por permitirme estar aquí esta noche y por entregar a la Academia una obra de tan profundo significado familiar, cívico y humano. Muchas gracias. Gracias al doctor Alberto de Belaúnde. Antes de presentar a nuestro siguiente comentarista, quería decirles que antes de venir acá estuve revisando la edición Aguilar de Tradiciones Peruanas, y hay varios miembros de la familia Villarán que figuran en la obra de Palma, en varias tradiciones. Y hay una tradición muy bonita que se llama Qué Buena Laia de Fraile, que está dedicada también a un amigo de él, a un señor Villarán. Y en la bohemia de mi tiempo hace una semblanza de Asíslo Villarán, que está mencionado en este libro. Dice Palma de él que es el decano y portastandarte de la bohemia nueva. Hablando de Palma, quiero presentar ahora al doctor Iván Rodríguez, rector de la prestigiosa universidad que lleva el nombre de nuestro tradicionista. Muchas gracias por la invitación. Yo tendría que, en esta oportunidad, dar algunas apreciaciones acerca del libro. En primer lugar, no es un libro de genealogía, sino es al contrario, es una presentación, es una especie de recopilación de los nombres que corresponden al apellido Villarán, que en diferentes épocas y áreas de la cultura han tenido una participación destacada y a la vez también de generaciones diferentes. Y en este sentido, el trabajo, el libro que publica, tiene otra significación. Considero que es un aporte para el conocimiento no solamente de las personas, sino de ese entronque de parentesco que va a llevarnos a otra categoría de apreciación. Es el ambiente, es el ejemplo, el que haya un miembro de la familia destacado que va a servir de modelo a los otros. De tal manera que el libro que está publicando Carlos Abelardo, considero que tiene un perfil que es bueno apreciarlo, valorarlo, y puede servir de ejemplo para otros casos de otras familias que también tienen celebridades celebridades en diferentes momentos de la historia del Perú y también en áreas culturales. Justamente, yo estaba recordando también a Ciscló Villarán, que era un poeta festivo, escribía las letrillas y justamente estaba en el grupo de la bohemia de Palma con esa inspiración romántica. El romanticismo en el Perú va a tener una presencia bastante activa en la generación de Palma con las características que le va a imprimir él. El romanticismo por lo general es quejumbroso, lloroso, el poeta es la persona incomprendida y de destino trágico. Y el romanticismo que va a abanderar Palma va por otra línea, va por la línea de la sátira, de la burla, del humor y eso va a dar lugar a una especie de literatura y de poesía criolla que está también en ese camino. y por eso él va a representar toda una línea de creación literaria acá al interior del país. Y ya si se quiere hacer una mención para completar un poco el panorama, pues al costado va a estar Manuel González Prada que también va a capitanear otro estilo, otro tipo de literatura, el ensayo y el ensayo de crítica y todas las características de literatura social y política que tiene la literatura de González Prada. Entonces, en ese momento en el Perú vamos a tener dos líderes intelectuales. Palma, que no solo se queda en el Perú, sino que tiene una influencia continental. Estuardo Núñez nos dejó un libro que es Palma, escritor continental, donde él siguió todos los rastros de los tradicionistas de toda América Latina, así de Cuba, México, Argentina, en todo sitio. Y como sabemos, es una de las épocas en que un escritor peruano como Palma, cuando él logra esculpir la tradición como una narración breve, pues va a alcanzar una influencia incluso en España misma. Y en España, por mucho tiempo, los textos escolares tenían dos escritores peruanos citados y estudiados. Uno era Palma y el otro era José Santos Chocano. Entonces, ¿por qué? Porque ya sabemos, Chocano también fue un poeta no sólo épico y con grandilocuencia y con mucha… una construcción estética impactante sobre la base de sus metáforas, sino que también, pues, él llegó a España, impactó al rey de ese entonces, logró la simpatía y de alguna manera el padrinazgo del rey y mucho más cuando escribe y publica ese libro Alma América, ¿no?, en 1906. Entonces, aquí en el Perú, pues, va a haber un gran movimiento, dentro de ese movimiento está Asís Clo Villarán en esta línea de la literatura criolla. Después, yo lo que puedo decir de Villarán, ya se mencionó a Luis Felipe Villarán, pero el personaje al que lo he leído y merece admiración y respeto es Manuel Vicente Villarán, que fue rector de la universidad en un momento del movimiento de la reforma universitaria en 1922, 1924 y que antes ya ganó un prestigio sólido y muy importante cuando en 1900, en el año 1900, fue designado en la Universidad de San Marcos para que él pronunciara el discurso de iniciación del año académico. En la tradición universitaria había actos como esos y generalmente los profesores que fueron escogidos y dieron su discurso, su discurso se han quedado como piezas sumamente importantes de la intelectualidad, de la docencia universitaria, porque también está Porras, está Basadre, y en ese momento él presentó un ensayo de diagnóstico de la educación universitaria, él le tituló Las profesiones liberales en el Perú y hizo un estudio hasta que lo sustenta con estadísticas, las profesiones que había en ese tiempo que era médico y abogado y a partir de Castilla que se crea una facultad más de ciencias políticas y administrativas, que Manuel Vicente Villarán tuvo todos esos doctorados, tuvo el doctorado en jurisprudencia, tuvo el doctorado en ciencia política y también en letras, así es que con ese estudio de las profesiones liberales en el Perú produjo un sismo en esa época porque en una forma objetiva, en un lenguaje de ciencia social, pues él cuestiona la formación universitaria hasta ese entonces, pone en evidencia el descuido de la universidad y cómo la universidad estaba indudablemente reducida a sus perímetros y pero también él dice hay poco que renovar en esta universidad pero en esa fecha que él lanza este libro, este ensayo de las profesiones liberales en el Perú pues puso en evidencia muchas deficiencias, muchos vacíos, muchas lagunas de la formación universitaria y de la institución universitaria, así que su celebridad comienza joven y comienza juntamente con el siglo, con 1900 y eso va a dar lugar a todo un movimiento pedagógico, él mismo no se queda en ese libro y en ese ensayo y esa óptica de la educación sino que va a hacer otros estudios que le van a servir de tesis para alcanzar sus doctorados es el factor económico en la educación, la influencia en la educación y va a estar perfilándose en un enfoque de la educación ya no sólo universitaria sino también en la educación desde la primaria, la secundaria y en todos sus niveles y hace planteamientos de modernización sumamente importantes para que la educación no se redujera simplemente a la información del saber clásico e inducir hacia las letras sino que también había necesidad de ampliar las posibilidades de la educación para las ingenierías, para el comercio, para la agricultura que estaba y ha estado permanentemente descuidada. entonces ese es un discurso fundamental para la modernidad del Perú en lo que atañe a la educación y con los otros que fue entregando y publicando se convirtió en una autoridad en la educación al punto que le confiaron a él también presidir una comisión de reforma educacional que dio como resultado la promulgación de la ley de educación de 1920 pero a la vez también se vuelve un faro de luz al punto que va a aparecer otro ideólogo de la educación que va a ser Alejandro Deusto que él también plantea un enfoque de la educación en el caso del ligado a la ética y considera que la educación fundamentalmente tiene que centrarse en formar personas muy cuidadosas y apegadas a los valores porque esa es una necesidad fundamental me parece a mí que históricamente se está equivocando la valoración de Deusto porque él era bastante radical y decía hay muchos colegios en el Perú pero de muy mala calidad entonces cerremos los colegios preferible que haya menos pero de calidad no tantos y sin calidad igual con las universidades porque hasta ese tiempo había cuatro universidades que San Marcos la mayoría con esa jerarquización de la universidad mayor de San Marcos y las otras que estaban consideradas universidades menores la de Cusco San Antonio Abad San Agustín de Arequipa y la la universidad de la libertad de Trujillo entonces para Deusto consideraba que deberían solo debería existir solo una universidad que sería San Marcos donde había mejor plana de profesores que garantizaban una buena formación y que tenía que atenderse fundamentalmente a la formación del magisterio la clave para él estaba en la formación del maestro entonces al maestro había que formarlo bien y un maestro bien formado iba a ser un buen agente educacional tanto que entonces la visión de la educación en estas décadas del 20 van a estar representadas por estas dos grandes figuras la figura de Manuel Vicente Villarán y la figura de Alejandro Deusto y luego van a servirle de fuente y de bastante apoyo a María Tey en los siete ensayos de la realidad peruana donde él dedica un ensayo a la instrucción pública en ese tiempo le llamaban instrucción pública en lo que ataña a las universidades y a la educación se va a apoyar en el pensamiento de Villarán y en el pensamiento de Alejandro Deusto como dos formas de apreciar la educación y de plantear soluciones la solución de Manuel Vicente Villarán era la solución de la modernización de la educación de permitir el ingreso de la influencia norteamericana que era las que podía llevar a los talleres al desarrollo de la educación técnica y a las ingenierías de tal manera que la figura de Villarán de Manuel Vicente pues es de una talla muy especial en cuanto a un educador que él fue profesor y también fue profesor de derecho constitucional era de sus clases eran de muy alta calidad y naturalmente muy apreciado en el interior de la universidad fue decano de la facultad de derecho y en esta época de crisis porque viene la corriente de la reforma universitaria desde Córdoba pero ya antes aquí en el Perú en San Marcos ya había habido agitaciones desde mucho antes de 1918 hay hasta leyes de 1904 en que mediante ley se autorizó darle el tratamiento a las tachas que se habían formulado contra los catedráticos en ese entonces hubo una comunicación integral y estuvieron muchos de ellos Sánchez Antonio Encinas han estado en Panamá en Costa Rica en Cuba en México que se iban para estas interrelaciones universitarias de la reforma y entonces la reforma se volvió un movimiento continental pero Villarán tenía esa mentalidad de la modernidad entonces sintonizaba muy bien con la reforma pero lo hizo con mucho respeto a todo con una autoridad moral y académica importante y fue el que reclamó mucho y los primeros pedidos de nuevo local y de ciudad universitaria viene de Villarán y la Universidad de San Marco va a tener su ciudad universitaria en sus inicios 40 años después 1962 cuando era rector Luis Alberto Sánchez que construye el primer pabellón ahí que va a ser el pabellón de letras y que traslada del local del parque universitario imagínense 40 años después de 40 años de pedido que comenzó a hacerse realidad pero lo que hay que apreciar aquí es esa visión no solo visión de presente sino visión de futuro para la universidad y también para la educación en general entonces no solo que diría se volvió sigue siendo un referente en la modernización de la educación y en la reforma universitaria que como los especialistas lo han señalado no se pudo cumplir en la universidad peruana a cabalidad sino algunos aspectos de ella se institucionalizaron y fueron recogidas por la legislación peruana pero siempre dando lugar a una contrarreforma y con Villarán pasa de esta manera que él renuncia para evitar la hostilización y el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y la universidad pero después va a tomar cuerpo y otra salida con José Antonio Encinas cuando lo eligen del 32 al 34 también rector de la universidad y él va a poner en práctica la modernización de la universidad con modernización de métodos exámenes plan de estudios pero hay también agitación universitaria de los jóvenes y según el propio testimonio de José Antonio Encinas fue llamado por el presidente de la república y le dijo oiga usted tiene que aquietar a los alumnos de la universidad y él dijo yo no lo puedo hacer la universidad es de libertad y entonces no puedo cómo voy a prohibirles a los jóvenes que reclamen entonces lo llamó por segunda vez y como él le dijo que no podía colaborar en esa forma con el gobierno entonces ya el gobierno cerró la universidad y él tuvo que salir desterrado y en eso fue hasta ha estado en Barcelona como una figura pedagógica muy importante reconocido en España y en América Latina como una gran figura en la educación pero entonces yo rindo homenaje a Manuel Vicente Villarán es una de las grandes figuras de la educación peruana y de la universidad y sigue vigente en su prédica en su visión en su programa en sus reclamos de cómo mejorar la educación cómo hacerla coherente con un país con las características del Perú y que esa escuela y esa educación peruana sea verdaderamente el motor y la energía y la fuerza que impulsa el Perú hacia el desarrollo así que por eso este libro de Carlos Abelardo Villarán pues tiene elementos de información que servirá no sólo a lectores curiosos sino también para la investigación y para el estudio y considero que es un buen aporte y una contribución mucho más en las épocas que vivimos pues que nos olvidamos de la familia nos olvidamos de las generaciones anteriores que cada una de ellas ha ido poniendo un ladrillo en la construcción del edificio de país y de patria así que también mis felicitaciones a Carlos Abelardo Villarán por entregar este libro y naturalmente reiterarle mi agradecimiento por haberme dado la oportunidad de hablar centralmente de un Villarán brillante notorio y paradigma y también agradecerles a ustedes por la paciencia de escucharme gracias doctor Rodríguez Carlos Abelardo Villarán nació como no podría ser de otra manera en la histórica clínica Villarán de Lima el 22 de abril de 1951 sociólogo musicólogo y hombre de derecho de profesión ocupó el primer puesto al ingresar a la universidad de Garcilaso en la Vega obteniendo luego el grado de excelencia en su título profesional expedida por el mismo centro de estudios superiores a través de la facultad de sociología y en forma excepcional por la universidad Garcilaso premio al doctor Villarán publicando desde entonces un opúsculo como síntesis de su tesis sociología de la música y el significado social de la música selecta en Lima alrededor del año de 1980 ha sido miembro de la asociación nacional de escritores y artistas bajo la dirección de la doctora Magna Portal autor de varios libros entre ellos observaciones en torno al estudio de la historia en general de 1972 trabajo que fuera revisado por el eximo historiador Jorge Basadre gran amigo de su padre a su pluma se ve también carácter artístico y social en el inmortal Beethoven entre otros libros su acervo bibliográfico aumenta hoy con la presentación de este libro Los Villarán históricos en el Perú cedo la palabra al autor muchas gracias hace años cuando estaba iniciando mis estudios en la universidad escribí unos artículos en el diario de la prensa que ya no existen uno era Los Villarán y el derecho y el otro artículo La universidad de ayer y de hoy entonces yo ya comencé a mostrar mis inquietudes por estudiar no solamente a la familia Villarán sino que estaba viendo el contexto general de que una serie de personajes que forman parte o formaron parte de la familia Villarán contribuyeron enormemente en la formación y el desarrollo de la república y hombres que destacaron cada uno en su campo de acción social entonces Luis Fuentes Villarán que aquí está justamente con nosotros en primera línea me dice hazlo yo te apoyo hazlo adelante tiene los materiales tiene la capacidad tiene esto tiene que hacerlo entonces me puse a trabajar con ahínco con entusiasmo con fe y así fui fui redactando elaborando este trabajo pero después ya vi la parte más interesante cómo yo voy a dar el texto que pueda comunicar en mejor forma al lector el libro entonces lo voy a hacer en dos partes los Villarán históricos y los Villarán destacados los Villarán históricos se refiere o clásicos a los Villarán que comenzaron comenzaron a constituir la historia en una manera bio-bibliográfica empezando por Manuel Jesús Villarán y Barrena que ustedes pueden aplicar en ese curso ese curso que ustedes están presentando ahí representa al primer Villarán de Panamá que oficialmente según el texto de Manuel Vicente fundó la familia entonces se inicia oficialmente la historia con este personaje pero algunos Villarán por decirlo así que no han sido desconocidos pero tal vez olvidados uno de ellos me conmovió me causó una extrañeza que era un presbítero que aparece con un prócero de la independencia muy poco conocido y se llamaba Manuel Villarán y Loli era un sacerdote dios sano vicerector del seminario de Santo Toribio fue el primer ministro de instrucción de beneficios y asuntos eclesiásticos durante el gobierno de la general de Santa Cruz este gran señor era un experto en latín o en lenguas muertas cliego en latín y era un brillante orador sacro sagrado entonces yo me puse a estudiar a esta persona y me di cuenta en el proceso de investigación porque en sociología hay que investigar hay que hacer solamente el marco teórico sino el trabajo de campo y encuentro en su tumba unas frases en latín que lo acotequé con el archivo y dice cor contritum et humiliatum deus non despiches pero él pronuncia esas palabras en esta forma si me permiten las entonó poco antes de morir cor contritum et humiliatum deus non despiches así entregó su alma al señor con el corazón contrito y humillado no me desprese señor dios así entregó su alma al señor este gran hombre que era primo hermano según los estudios de Manuel Jesús Villarán y Barrena este gusto que ustedes aprecian para mí al menos es una reliquia fue un obsequio de mi hermana mayor Graciela antes de irse a radicar a Estados Unidos perteneció a la familia del finado doctor Carlos Villarán y Godoy que era un gran cirujano creador de la clínica Villarán entonces conservo eso que es para mí de toda la familia de Villarán pero hay algo muy importante el libro quiero decir la obra de los Villarán y los estudios de su opinión es un libro abierto ¿qué significa esto? que ha escrito la historia un agrante digamos investigativo con un escurriñamiento sociológico de todos estos personajes pero que por ahí surgen por decirlo así nuevos Villarán que cada uno puede digamos mostrar su talento cada uno su campo de acción ahí tenemos a Fernando Villarán un cineasta que está dando mucho que decir digamos una enseñanza guiante en su campo tenemos a Gabriel Villarán en el zarf y así pueden ir surgiendo nuevos personajes que van a dar mayor cuerpo a la historia de los Villarán por eso decimos que es un libro abierto ahora bien esta obra no es para leerla una sola vez estoy seguro por su propia naturaleza es una obra que no cansa es una obra que es para leerla la vez que sea porque una cosa lleva a otra esta obra se la dedico no solamente a la familia Villarán sino a todos los intelectuales y me ha hecho pensar mucho ahí en el prólogo brillante que me ha hecho el doctor Fernando de Tresigny donde dice nosotros tenemos que sentir como estuvimos conversando con ellos respirando el mismo aire que ellos respiraron refiriéndose a los a los Villarán históricos es así en que vinda la memoria lo de Manuel Jesús Villarán perdón lo de Manuel Villarán y Loli el proceso de la independencia señores esta obra se encuentra en la Biblioteca Nacional va a la Biblioteca del Congreso de la República va a la Biblioteca de la Universidad de San Marcos va a la Biblioteca de la Universidad Católica va a la Biblioteca de la Universidad de Arcilaso va a la Biblioteca de la Universidad de Lima y va a la Biblioteca de la Universidad de San Isidro y sale al exterior eso es un orgullo para todos nosotros yo les agradezco a ustedes mucho su presencia muchísimas gracias doctor Rodríguez muchas gracias doctor Pelaunde muchas gracias doctor Fernando de Treceñí que nos acompaña a todos ustedes por su presencia muchísimas gracias a todos ustedes aplausos aplausos a todos ustedes por su presencia Gracias.